Antes de empezar con este video, recuerden que pueden dar su like si les gusta, suscribirse Ah, y lo más importante de todo, comentarme futuros videos que ustedes quieran y todas esas cosas Los quiero, continúen con el video Like si extrañabas los ASMR caseros Bueno, en el día de hoy, no me encuentro en mi habitación Me, de repente me escabullí en la habitación de mi hermana Y aquí tengo cositas Tengo cositas, el video de hoy es más tapping que otra cosa Y yo necesito ustedes enseñarles que día tan bello está siendo hoy, señores Wow, no sé si se aprecia, porque el sol está allá, miren Eso es el sol, cabrón Está dando fuerte el broma Pero, miren qué belleza Y un día así Claro que no se puede desaprovechar Yo voy para el parque ahorita a jugar, voy a jugar como un loco De hecho, le pedí una pelota a mi amigo Ricardo Este, le pedí su pelota O sea, hoy yo voy a jugar como un loco Voy a comer algo ahorita y me voy Pero bueno, ese no es el tema Me voy despilando Vamos a hacer tapping Y un poco de improvisación, improvisación Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí No sé si se aprecia, no sé si se aprecia Este miércoles el sol está fuertecito El tapping mío casi siempre es con las yemas de los huevos De los huevos, amigo De los dedos De los dedos Este, porque yo no tengo uñas O sea, me la paso Lo que me la paso Pero me gusta, no me gusta tener la larga O sea, me desespera Entonces yo lo que hago es que Yo lo que hago es que me la corto Con la boca me la hago Simplemente Adivina de qué es Este protector Si adivina O sea, coméntame de qué tú crees que va a ser Si adivina Te doy un besito Es más, te lo doy para adelantado Y si no adivina Pues te doy otro Porque así soy yo En 3 2 1 No podía hacer de otra cosa M M E S S Y Y el 10 Messi 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 Este, bueno Yo soy un poco Soy una ratita Porque, no sé porque me compré la del Intel De Miami Que es donde él está ahora No sé por qué Si habían de Barcelona Hasta de París No, no, no Tú vienes a comprarme la rosada La rosada De Inter de Miami No puede comprármela del Parza, ¿verdad? Claro que no, claro que no Claro que no, claro que no Miren que curioso este peiné Está bonito Adivinen, adivinen Miren eso, miren eso, miren eso Miren eso Eso no es un cuervo Eso no es un cuervo Con un pajarito ahí Solo en su alambre Viendo el día tan bello que hace Wow Quisiera ser un pájaro a veces Quisiera ser un pez Para tocar Miren En tu pecera Mira, 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 mira Mira las nubes Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eso sería épico la verdad Sería épico Amigo, porque de repente Tengo tantos bigotes Es que no entiendo Pero ok Que bonito Este libro está bello Coño, la luz del sol en mi nariz, hermano Ahora está mejor Ahora está mejor Miren que bonito este libro Dice The Baby Cedar Club Que significa El club de las Niñeras Está cool Esto, miren Es como un cómic Yo estaba buscando A ver si encontraba Algún cosa para colorear Pero no No encontré Ningún libro Ni nada Para colorear Porque miren esto Miren esta barbaridad Mi hermana tiene como 50 Marcadores aquí Ustedes quisieran que yo Haga un smr dibujando Porque allí Hay una tiendita Y vender libros Te dibujo como a un dólar Y yo pensaba Que mi hermana no tenía Este cosa para colorear Porque yo obvio Pues yo no tengo Yo estaba esperando Que ella tuviera Y pensé que no tenía Y si tiene Miren Le gustaría un video Dibujando Yo sé que sí No A lo que me pidieron Que A lo que me pidieron Que le leyeran Un poquito Un poquito A lo que me pidieron Que le leyeran Un poquito Le voy a leer Y a quien me pidió Video en inglés Le voy a leer En inglés Punto Vamos a ver Que es Esta Historia Chapter 1 Says I mean Bro Este Capítulo 1 Dice It was Our Friday Babysitter's Club Meeting Era el sábado De la reunión De De niñera And Christie Was calling us To order Y Christie Nos estaba llamando Para Order Como para que se ordenaran Bueno As president Of the babysitter's Club Hay Herbie That we figure out Me trabe feo Me trabe feo Me trabe feo Aquí dice Como presidenta De Del club Del club de las niñera Niñera ¿Qué significa Herbie? Bueno no sé Este move That we figure out What to do When mister Miss Newton Goes to the hospital To have her baby Este Es que Es que Es que Herbie Es que No sé Bueno Dice la Dice la señora Esta Que Está hablando Como de encontrar Como que hacer Cuando Esta señora Newton Como que vaya Al hospital A tener su bebé Y dice Esta La rubia La rubia Son como Medias tonticas Son ofenderos A nadie Ok Que What do you mean Como que Que tú quieres decir Como que Que tú dices Ok Que lo que tú quieres Es dejarme dicho Este Y bueno La presidenta Esta Que supongo que La presidenta Porque está solita Ahí Mientras que Están la están Escuchando Así mismo Ustedes deben Que ser este Nunca este Ok Sean Sean Los líderes Y las Las líderes Bueno Este Parece que Ella se pone a explicarle Y les dice Mr. 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 Newton Will Need Someone To Take Guard Of Jamie Whenever It Happens The Smart Babysitters Would Be Ready For The Occasion Este Aquí Aquí Dice Aquí Dice El señor Y la señora Newton Van a necesitar Alguien Que cuide De Jamie No sé Qué es Jamie Supongo que Un hijo De ellos De los Newton Este Y bueno No sé Hasta ahí La dejamos La lectura Toma Póntala Muy bien Se vio Que la quité Póntala De nuevo Toma Y ahora Yo qué hago Como la quito Ahora yo Vengo Y hago Fuap Fuap Mierda Fuap Ya no se vio Nada Como quiera se vio It's okay It's okay It's okay Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Ey, ¿quiénes son esos? Épico Bueno señores, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Cuéntame si extrañaban los videos así Sin micrófono Este, ya ustedes saben Me dejan saber en los comentarios Que les pareció el video Este, futuras ideas para video Y todas esas cosas Los quiero, los quiero Bye